De manera coordinada, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública iniciaron operativos para el combate al robo de vehículos, mediante la verificación de documentos y revisión ocular de las unidades en distintos puntos de la zona conurbada Colima Villa de Álvarez. Como parte de la estrategia que en materia de seguridad se han implementado en el Estado, las policías estatal preventiva y la investigadora colocaron puestos de verificación donde además de los documentos, números de serie y matrícula, las corporaciones revisan los vehículos por medio de dispositivos electrónicos. De acuerdo al objetivo planteado por las instituciones, el operativo busca identificar unidades que cuenten con reporte de robo, presentan alteración de las series o transiten con documentos falsos, a fin de prevenir y atender este tipo de documentos y en su caso proceder conforme a lo establecido en la ley. Cabe mencionar que en esta ocasión el punto de revisión se ubicó en la calle Venustiano Carranza, cerca del cruce con tercer anillo periférico y en él, además de los elementos policiales, también participaron peritos y personal ministerial que llevó a cabo la revisión y consulta a las bases de datos para constatar el estatus legal de los automotores. Archivo digital.